En este videoblog te voy a enseñar como aclarar las axilas oscuras, bienvenidos Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Satorro, bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs Hoy martes quiero hablar con todos ustedes sobre como aclarar la piel oscura de las axilas Muchos de ustedes me estuvieron preguntando por este tema, especialmente cuando hice mi videoblog sobre como aclarar la piel de los brazos Por aquí les voy a dejar este video por si tienen dudas sobre como aclarar los brazos quemados por el sol y demás Me dijeron Andy por favor es un video sobre como aclarar las axilas, las tengo oscuras, no sé por qué Tengo la solución también para eso, bienvenidos Mi nombre es Andy, hago videologs como este todos los días, si eres nuevo por favor suscríbete y dale manito arriba a este video Si te gusta la temática que elegí para el día de hoy Antes de darles la solución chicos para blanquear la zona de las axilas Déjenme comentarles algo que me estuvo diciendo mi dermatólogo de cabecera Hay dos razones principales para que la piel de las axilas se oscurezcan La primera es utilizar un desodorante que no es para nuestro tipo de piel Chicos no cualquier desodorante que encontremos en el supermercado o en la tienda no sirve Por eso les recomiendo chicos utilizar desodorantes con pH balanceado o pH neutro La segunda razón chicos por la que se oscurece la piel de las axilas es porque nos estamos rasurando en exceso Por eso les recomiendo chicos rasurarnos un día por medio máximo No lo hagamos todos los días porque irritamos la piel, la oscurecemos Y también algo muy importante chicos cada vez que nos rasuremos hagámoslo con una cuchilla nueva Ustedes no saben chicos la importancia que tiene una cuchilla nueva Lo filoso de la cuchilla para que no se encarren los pelitos o los vellos para que no se oscurezca la piel Entonces ya saben y esto va tanto para hombres como para mujeres Utilicemos un buen desodorante y rasurémonos con mesura Ahora si llegó la hora de compartirles las soluciones para aclarar la piel de las axilas Mi tía la que se estuvo haciendo el tratamiento para quitar las manchas de los brazos o de las manos Por aquí les voy a dejar ese videito para que sepan de que les estoy hablando Si están interesados en quitar las manchitas de las manos por el sol, por la edad Por favor miren ese video Mi tía la que se hizo ese tratamiento me ayudó como modelo Porque ella también sufría de axilas oscuras o negras Vamos a ello En estos momentos les voy a compartir 4 soluciones para aclarar la piel de las axilas Pueden hacer una terapia combinada Esto quiere decir que el primer día pueden utilizar la primera solución Al segundo día la segunda solución y así sucesivamente O pueden utilizar solamente una solución, la que tú prefieras Para aclarar la piel de las axilas La primera solución chicos que les quiero compartir es el limón Frotamos limón directamente sobre las axilas por alrededor de 5 a 10 minutos Y dejamos que el jugo se seque sobre las axilas Luego nos la retiramos cuando nos estemos duchando Ustedes saben chicos que el limón tiene propiedades maravillosas Para el aclaramiento de la piel Y en las axilas hacer remedios maravillosos La segunda solución para aclarar la piel de las axilas Es utilizar agua oxigenada La misma agua oxigenada que utilizamos para quitar las heridas Empapa un algodón con agua oxigenada Te la pasas por las axilas y dejas que se seque No es necesario que te retires después el agua oxigenada Haz este tratamiento por alrededor de 2 semanas Y vas a ver resultados fabulosos La tercera solución para aclarar la piel de las axilas Es un poco más agresiva y consiste en combinar bicarbonato de sodio con un poco de limón Haz esta mezcla y te la aplicas directamente sobre las axilas Por alrededor de 5 a 10 minutos Y dejas que la solución se seque Es importante chicos que hagas esta solución por lo menos una vez a la semana La cuarta solución chicos para aclarar la piel de las axilas Es utilizar carbonato de magnesio con peróxido a 30 volúmenes Ambos ingredientes se pueden encontrar en cualquier farmacia Por favor haz la mezcla y te la pones sobre las axilas por alrededor de 5 a 10 minutos Y te la retiras con agua tibia Es importante chicos que hagan esta mezcla por lo menos una vez a la semana Ok chicos espero que les haya gustado estas 4 soluciones para aclarar la piel de las axilas La solución número 1 y número 2 requieren un poco más de paciencia y disciplina para ver resultados Mientras que la solución número 3 y 4 tienen efectos más inmediatos y más rápido Pero requieren también muchísima más mesura Por eso les digo que la hagan por lo menos una vez a la semana También es muy importante antes de hacer cualquiera de estos tratamientos Tener la piel de las axilas completamente sana No puedes tener heridas abiertas ni irritaciones Si te gustó este video y te pareció útil por favor dale manito arriba Y por favor suscríbete Hoy somos más de 100 mil saturnianos en el canal También recuerden chicos que estoy en las redes sociales Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y en Snapchat Todas mis redes sociales las van a encontrar aquí en la cajita de descripción No menos importante comparte este video en todas tus redes sociales Recuerda que lo bueno se comparte Como ya es tradición chicos tengo una pregunta para todos ustedes Y la pregunta de este biolog es ¿Cuál es la zona de tu cuerpo que más oscurece? ¿Se te oscurece el rostro, los brazos, los codos, las axilas? Por favor déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios Ok nuevamente muchísimas gracias por ver este video blog sobre cómo aclarar la piel de las axilas Y como siempre les digo espero que el universo conspire a tu favor Ya pasaron los 15 minutos chicos y en estos momentos me voy a disponer a retirar esta mezcla con un poco de agua fría Ok chicos ya me quité la mezcla de la mano y este es el resultado final No sé chicos si pueden ver que esta mano está mucho más clara que esta El efecto es completamente inmediato Miren por ejemplo los nudillos en mi mano izquierda que son mucho más oscuros que la mano derecha Esta es una de las pocas